La relación que tienen los escritores con la política es diferente a la que tienen con los políticos. Intriga, dependencia y autonomía se entretejen en la última novela de Roberto Brodsky, Veneno, que se presenta este jueves a las 7 de la tarde en el Salón José Luis Martínez de la Feria Internacional del Libro. Es una relación de dependencia atroz, creo yo, de discurso y con los políticos, quiero decir con los representantes del Estado o de los partidos políticos en el Estado. Es una relación de dependencia, de mutuo compromiso y de tráfico, ¿cierto?, de muy distinta índole. Lo cual es distinto de la relación con los escritores con la política. Las relaciones de los escritores con la política es muy intensa y autónoma. Creo yo que cada escritor hace su propia política, genera su propia estrategia, ¿cierto?, de relación con los mecanismos que el Estado tiene para recoger y captar, ¿cierto?, a los escritores a su lado.